Hola amigos y amigas, bienvenidos al Cantón Palaganda. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Davidito Aventura y nos encontramos en un nuevo video para mi canal. En esta ocasión me he venido al Cantón de Palaganda, provincia de Zamora, Chichipe. Es un cantón que poco a poco que le he ido conociendo estos días ha sido súper, súper, súper acogedor. Ahora vamos a ir a grabar a un lugar que se llama La Cueva de los Tayos, algo así me decía mi guía. Y pues gracias al GAP de Palanda por apoyar este video. Gracias a ellos llega también este videito de Davidito Aventura y pues agradecerle a mi auspiciante oficial que es Cooperativa de Roquedito Gonzama. Entonces amigos, vamos a que me acompañen a vivir esta experiencia nueva. Aquí en mi canal vamos en una aventura más de Davidito Aventuras. Vamos desde Palanda para el mundo. Amigos y amigas, ya estamos a punto de abordar el carro que nos ha brindado el GAP de Palanda. Esta ruta más o menos en carro es una hora y luego caminaremos otra hora más, más o menos un tiempo estimado. No conozco ni la ruta, pero también mi guía ya está por aquí viniendo. Entonces él nos va a acompañar todo este gran día de conocer la Cueva de los Tayos aquí en el cantón de Palanda. Entonces vamos al barrio del Porvenir y luego haremos una pequeña caminata. Y vamos amigos, acompañen una aventura más de Davidito Aventura. Vamos juntos. Amigos y amigas, ya hemos llegado aquí a Valladolid. En serio me siento súper genial. La verdad es que ya había grabado aquí hace un año. Estamos cruzando esta ruta que nos va a llevar hasta el Porvenir, que es nuestra finalización de esta ruta para luego tener que caminar algunos kilómetros y ir a conocer lo que son las Cuevas de los Tayos aquí en el cantón de Palanda. Amigos, tienen que ver mis videos de Valladolid. En serio, son súper buenos. Las cascadas de Nanchina y el Pucará del Indio son unos de ellos. Y eso amigos, sigamos con esta aventura de Davidito Aventuras aquí en el cantón de Palanda, provincia de Zamora Chinchipe. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, les comento que ya llegamos aquí a... una cascada que se llama la Cascada de San Luis. Hemos tenido un recorrido hasta este lugar, hasta este punto de una hora y media desde la cabecera cantonal de Palanda. Entonces, estamos aquí. Vamos a ver qué nos encontramos. Hay una cascada que suena súper genial. Espero que sea grande, muy grande. Y vamos, acompáñame. Mi guía se llama el señor Jorge Erazo. Él me va a estar acompañando todo este día. Entonces, él nos va a explicar un poquito de todos estos lugares que vamos a visitar. Junto a la Cascada de San Luis, se encuentra ubicada en el Parque Nacional Podocarpus, que es uno de los parques nacionales más importantes de nuestro país, que es aquí en el sur, en las provincias de Loja y Saborecínchipe. Bueno, así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Tomando el primer avistamiento, la primera impresión que Davidcito tiene, pues está súper, súper genial este lugar. Me encantó. Estoy viéndolo y ya pronto lo vamos a ver a ustedes. Esta es la Cascada de San Luis y todavía nos falta de ver algunos lugares más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de ir a la Cascada de San Luis de conocer este genial lugar. Saben que todos mis seguidores a mí me gustan las rutas que contiene de agua, o sea, rutas de agua. Pero en este momento vamos a ir a conocer también las cuevas de los tallos. Dice mi guía que estará súper cool. Entonces, acompáñenme amigos. Estoy en un lugar súper paradisiaco, en serio. Tienen que venir a conocer. Tienen que venir a conocer. Yo les voy a dejar los números, contactos, todo, para que se les facilite su vinida. Y eso, amigos. Seguimos. Seguimos con esta aventura de Davidcito. Aventuras. La Candonga Es una planta parásica que se hospeda en un hospedador y allí crece y a medida que va creciendo la va estrangulando a la planta, al hospedador, hasta que al final termina la planta, se la consume a esta, la mata y se queda solamente ella. Como podemos observar esto, aquí está la planta ya muerta, ya el hospedador y el huésped en cambio queda ya para largo. Amigos, estos lugares en serio son súper geniales, no hay comparación nada de estos climas, de estos aires puros que nos da la naturaleza, la madre tierra, entonces amigos, continuando con este trayecto hacia las cuevas de los paredones y la cueva de los tallos, en serio que está súper súper genial y siganme acompañando en esta una aventura además de Davidcito Aventura. Es una especie de cedro, se lo conoce científicamente con el nombre de cedrella o dorato, es una madera preciosa que sirve para hacer muebles, para hacer, para hacer artesanías y también para hacer lo que es construcciones de casas, por ejemplo, para los cielos rasos que llamamos, le usamos este material que es una madera preciosa. Y tenemos la otra especie de acá también, es un falso cedro que observamos en la parte de aquí, este se lo conoce más como cedrillo, lo conocemos aquí. Igualmente es una madera preciosa pero tiene menor preciosura que la cedrella o dorato, el cedrillo. Bueno mis amigos y amigas, ya estamos aquí en esta cueva de los paredones, la verdad es que está súper genial, nunca he ido a una cueva, de hecho yo les cuento eso. En esta ocasión es mi primera vez que he ido a esta cueva de los paredones y me encanta, me fascina, transmite una vibra un poco emocionante, una vibra un poco extraña que poco a poco la voy a ir experimentando, la voy a ir calando. Entonces vamos a ver que podemos sacar de este lugar, amigos, todo esto es para ustedes, para que se deleiten con este videito y puedan conocer más sobre el cantón de Palanda, con el auspicio de la cooperativa de Recreto Gonzánamá y con el GAT municipal de Palanda. Amigos, vamos, acompáñenme a observar que tenemos más adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una cueva de formación natural que tiene más o menos unos 200 metros de profundidad. Por aquí como podemos observar viene esta quebrada. Yo no he llegado hasta la parte, hasta el final de la cueva, he llegado hasta una cierta parte más de un sal de RUM, que estoy aquí a unos 50 metros más o menos. Tenemos un derrum. Un saludo. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un lugar sumamente hermoso, no podemos ver mucho porque es demasiado oscuro, hay full murciélago y eso amigos, las pocas tomas que les mostraré es de lo que he podido sacar. La verdad es que tienen que venir a conocer este lugar aquí ubicado en el cantón de Palanda, entonces las cuevas de los paredones amigos. ¡Gracias! Espero que les haya gustado los paisajes de nuestro querido cantón Palanda. Suscríbete, dale like, nos vemos en el siguiente video de La Visita Aventuras. ¡Gracias!